Estamos en lo que va a ser el futuro centro universitario. Este va a ser el aula UTN. Acá en el hogar agrícola conviven no solamente el hogar agrícola con el espacio histórico del hogar agrícola, sino también este año se va a sumar a la UTN. La UTN, con una carrera que ya la estuvimos contando, que sigue el trayecto pedagógico de los estudiantes de la escuela técnica y garantiza una salida laboral para nuestras industrias. Tiene que ver con nuestro perfil industrial. Acá también tenemos las otras dos universidades, tanto la UNOVA como el CBC, también se da acá. Así que estamos contentos de que va a tener un espacio independiente, un espacio físico distinto para que nuestros estudiantes puedan formarse acá en Salto. Para nosotros que haya tres universidades en Salto en estos últimos cinco años y sobre todo la pandemia que fue cuando arrancamos con la UNOVA, tiene un valor grandísimo. Estamos convencidos de que tanto nuestros trabajadores como así los estudiantes que salen de la escuela e intentan insertarse en un mundo laboral cada día más complejo, deben formarse. Y esa educación de primer nivel, tanto de la UNOVA, del UTN, como de la UBA CBC, garantiza que los jóvenes y los no tan jóvenes puedan desarrollarse, no sé si de la misma forma, pero con plenitud, imitando de la mejor forma posible y sin trasladarse a los centros urbanos. Primero por el desarraigo que eso tiene. Salto tiene que tener una propuesta educativa, acorde al mundo que vivimos, porque tenemos industrias, porque tenemos campo, porque nuestro comercio, por nuestro trabajo y por todo lo que tiene Salto que va para adelante, tiene que tener una propuesta educativa, como uno tiene en un montón de ciudades, sin que tengan ese desarraigo y el costo económico que tiene llevar un alumno a estudiar a un centro urbano, a Rosario, a Córdoba, a la Ciudad de Buenos Aires, o a alguna de las universidades como Loma de Zamora y de 3 de febrero. Si bien hay un montón de propuestas virtuales, la presencialidad te garantiza un montón de otros conocimientos, un montón de contactos y de vínculos, tanto con estudiantes como con alumnos. Y no hace ni más ni menos que a una ciudad donde estratégicamente seguimos industrializándola, porque ayer recorrimos una industria, que lo vieron con Federico Lobalvo, que fuimos con el intendente, y seguimos radicando industrias, pero a ese trabajo hay que seguir dándole valor agregado y capacitar a nuestros trabajadores y capacitar a nuestros estudiantes es seguir dándole valor y que en la zona se siga hablando de Salto como un lugar no solamente donde la gente elige venir a trabajar, no solo donde la gente elige venir a vivir, porque tenemos una política de acceso al hábitat y a la vivienda muy proactiva, sino también que elige venir a estudiar. Bueno, buenos días a todos y todas. Prontamente vamos a estar inaugurando esta sede universitaria, para nosotros es un orgullo, el orgullo de la región, porque realmente, como decía Camilo, tener tres universidades en nuestra ciudad, tener una matrícula de estudiantes universitarios de excelencia académica todo el año, porque solo pararon en el mes de enero, nos da un aporte muy importante para nuestro sistema socioproductivo. Nosotros buscamos el crecimiento de la ciudad con conocimiento y desde educación, si no pensamos que tenemos que proyectar nuestros futuros perfiles laborales, no podemos seguir creciendo en simultáneo. Así que, bueno, celebrando, va a tener sede propia, está pensada la sede para a futuro que siga creciendo, construir hacia arriba. La escuela agrícola va a tener su sede propia también, pero vamos a tener funcionando de lunes a sábado, en turno mañana la UBA y en turno vespertino las UTN y la UNOVA. Y en el turno tarde va a estar la escuela agrícola, como siempre. Así que, para todos, va a estar su espacio, sus aulas organizadas y van a poder tener su autonomía e independencia. Y esto le da identidad también a cada una de las escuelas, ¿no?, tanto a la universidad como al centro permanente. Sí, esa es la idea, que cada uno tenga su propio espacio, no invadirnos. Agradecer, por supuesto, a la directora del Centro Permanente Hogar Agrícola, que, la verdad, siempre súper predispuesta y proactiva a todos estos proyectos municipales, a estas propuestas que se nos ocurren con Camilo y que, bueno, vamos para adelante y avanzamos. Y que, bueno, con todo el apoyo del equipo de trabajo, que nos acompaña para que sigamos creciendo y haciendo futuro para nuestros años. Hay una carrera que está ya en su último tramo. ¿Existe la posibilidad de que traigan otra? Este año estamos trabajando para que los alumnos de la UNOVA, la Tecnicatura de Mantenimiento Industrial, hagan sus pasantías en el transcurso del primer cuatrimestre. Si logramos esa comunidad con las empresas, que ya lo estamos trabajando, bueno, ahí tendríamos que estar ya pensando en el segundo cuatrimestre del año. Pero, por el momento, primero tenemos que cerrar esa cuestión que depende de las pasantías de los alumnos y los egresados de la Tecnicatura. Esa pregunta es importante porque recién veníamos hablando con Cristina. Cuando nosotros arrancamos la carrera de Ingeniería y Mantenimiento Industrial, que fue una carrera que sale de las reuniones que hacemos con el COPRED y de la dinámica que existe entre el Estado municipal, los privados industriales y comerciantes, pero sobre todo los privados industriales y el sistema educativo local, ahí es donde decidimos nosotros, no lo hacemos unilateralmente como municipio, sino que decidimos las carreras de acuerdo al perfil industrial y a la salida y al trayecto pedagógico que necesitan nuestros estudiantes. Cuando decidimos las carreras, normalmente pasó con la UNOVA, que le pudo errar en el número, pero fueron 136 anotados, en el medio pasó la pandemia y terminaron 30 alumnos. Acá va a pasar algo parecido. Hoy tenemos 46 o 43? 47. 47 anotados que son potenciales estudiantes. Seguramente va a haber una deserción que puede estar entre la mitad y el tercio. O sea, no sería de extrañar que 15 alumnos empiecen la carrera. Ahora bien, son 15 alumnos que se están capacitando en salto para generar, que genera más empleo y genera mucho más valor agregado a nuestra producción. Y eso es normal que pase, pero pasa en todas las carreras. Las inscripciones se hicieron durante el mes de diciembre, se extendieron los plazos durante el mes de enero y estuvimos trabajando con inscripción de CBC también y estamos con recepción de documentación y eleve. Así que la verdad es que tuvimos un trabajo bastante arduo desde el 15 de noviembre hasta el día de hoy con universidades y eso, bueno, la verdad no se engrandece. Volviendo al tema de las obras, me gustaría preguntar el tiempo estimado, ejecución de la obra, por lo menos de la primera parte de la obra. La obra, su etapa de finalización va a quedar al 30 de mayo, es la fecha estipulada. Tiene un plazo de 120 días, la idea es terminar lo antes posible. Se está trabajando con etapas simultáneas y bueno, el objetivo es que puedan trabajar lo más cómodo posible, que el ingreso va a pasar a ser por este lugar. Se cambió toda la estructura antigua, pero bueno, vamos a seguir conservando nuestro centro permanente agrarícola y la sede regional y viviendo en comunidad todos juntos. Es una inversión de 15 millones de pesos. ¿Fondos de dónde vienen? Estos fondos son de la provincia de Buenos Aires, del programa Puente, no es del fondo educativo. Es un convenio que se celebró y que ya se está ejecutando y esperemos que sea en 90 días. Yo quiero ser prudente con algo. Hay dos variables que interrumpen normalmente las obras. Una climática, que eso no podemos hacer nada, que la verdad que lo que hace falta es lluvia, precisamente. Hoy no viene pasando. La otra variable que está interfiriendo a las obras en todo el país, y Salto no es la excepción a eso, hoy vemos una cantidad de obras importantísimas, desde asfalto hasta obras de cloaca, obras de agua, obras educativas, en este momento hay cuatro en ejecución. La semana que viene vamos a inaugurar el nuevo centro de día con un espacio mucho más grande. Lo que va a hacer es duplicar la matrícula del centro de día porque hay un montón de padres y familias que están en cola, que están esperando. La ruta, Salto Arroyo Dulce. La variable que está interrumpiendo las obras hoy es el marco inflacionario. El marco inflacionario hace que una obra que esté estipulada para tres meses, a los dos meses de obra probablemente que siempre se tarda porque los insumos a veces no llegan. Es lo normal en cualquier obra, lo ven en su casa. Cualquiera que hizo un cuarto en su casa, que arregló el baño, la obra que está planificada para 20 días tarda 30. Bueno, acá está planificada para 120 y termina tardando más. Hay procesos de renegociación de obra que se cruzan. Todos esos procesos administrativos, sobre todo cuando los flujos de dinero vienen de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la provincia de Buenos Aires de la Nación, hace que se tarde más. Primero por toda la parte administrativa. Y después porque a veces la plata no alcanza. Y hace que, y nosotros en eso no tenemos ningún problema en hacerlo, pero nos influye que vayamos a recorrer los ministerios, que haya obras con financiamientos mixtos, tengamos que caminar por los ministerios hasta conseguir el financiamiento de la obra. Digo, se torna una complejidad muy grande llevar obras adelante. Ahora se supone que la ruta Salto Arroyo Dulce, como dijo el Intendente, está próxima a arrancar la segunda etapa, que es la etapa final, porque falta el 20% de la obra, 25%. Ahora, llevan proceso de renegociación, imagínense el de una ruta, que son millones y millones de pesos, que además el municipio lo que hace es ayudar en la gestión, colaborar en la gestión, porque las rutas son provinciales, y es una gestión que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con montos muy, muy grandes. No somos parte de la negociación, pero sí parte de los que tocamos la puerta para que las cosas salgan.